A su visión primero de mayo, José María Escrivá, Santa Mónica Puchum. La Asociación Casa Granja Alto San Miguel Puchum, presente el día de hoy. El asentamiento humano Santa Rosa Puchum se hace presente para presentar su saludo al palco oficial, donde se encuentran instaladas nuestras principales autoridades el día de hoy.